Un cable concretamente. Y morena niña que tienes ansia de cuna. Que borras con tus sonrisas las tristezas del ayer. Corazón, amor de amores. Amor que amor has de ser. Recuerdo de tu sonrisa, de lo que un día veré. Ojos de vida te adornan. Labios que muestran tu ser. Se abren con una sonrisa sin ver. Ay, grande a la vez. Pequeño cuerpo, algodón. Manos que al mover parecen. Que van recordando a todos. Que te tienen que querer. Corazón, amor de amores. Corazón, amor de amores. Corazón, amor de amores. Recuerdo de tu sonrisa, de lo que un día verí. De lo que vi al verte crecer. Habrá de querer tu cuerpo Tu pequeño corazón Y habrá de llegar un día Que podrás morir de amor Y así, pequeña mía Volverás a comenzar Otra vida más pequeña Algún día roparás Corazón, amor, amor Amor, qué amor has de ser Recuerdo de tu sonrisa De lo que un día veré Corazón, amor, amor Amor, qué amor has de comenzar Amor, qué amor has de ser Un día Y a sus anas te cuida Amor, qué amor has de ser Amor, qué amor has de ser